Y solo quería preguntarte si escuchaste su minuto de presentación de Vihai, que por ahí te dedicó algunas líneas, creo. Pues las cosas no se dieron como se tuvo que haber pasado en lo que viene a ser la FMS Perú. Así que nada, básicamente fue un minuto, el reclama que nada, que le dieron para comer, que nada más le dieron pasta, que el público había pagado y no estaban sentados, no tenían silla, básicamente. Así que nada. Así que nada, yo voy a poner el clip ya que encontré eso en el canal de Urban Rooster Network, un canal que nada más tenía ciento y pico de views, o sea, 115 views por ahí. Y dije, coño, esto es algo que más gente, este, lo puede que esté interesado y, este, así era claro a todo esto y lo hace ver que como que no es un gran problema. Así que nada, voy a poner el clip rápidamente y luego voy a dar mi reacción y lo que yo pienso. Si te gusta este contenido y quieren que haga más contenido de este tipo, aquí están mis redes sociales, apóyenme y nada, lo voy a estar haciendo y a ver si me unen a Urban Network. Así que nada, luego de ver ese minuto de Be High Cash, donde básicamente estaba bardeando lo que viene a ser Urban Rooster y Acier, pues nada, este es el contenido que se llama El Día del Espectador con Acier, que me parece un buen contenido, alto contenido, me vi el podcast completo y ahora mismo estoy organizando en Puerto Rico y me ha servido mucho de lo que he escuchado aquí, de verdad que me he estado intruyendo. Así que los invito a todos a pasarse ese contenido y mira, de una vez que se vayan suscribiendo exactamente así como lo acabo de hacer yo. Y nada, mi gente, básicamente les dejo ya con el clip solo para que escuchen. No podemos tener FMS, ¿sabes? Claro que sí, claro que sí. Vamos a probar. Con esto sí me despido. Aquí fue, aquí fue, aquí fue. Justo en la última FMS Perú hubo un batallón alta, un batallón que se lo recomiendo a todos. Todas las batallas fueron buenas, pero a mí la que más me gustó fue el skill Be High Cash. Esa batalla es a mi gusto, a mi juicio, la mejor batalla del fin de semana. Se viene, se viene la pregunta. Por ahí he visto también otros reaccionadores también diciendo lo mismo. Sí, viene la pregunta, chicos. Con todo el respeto que se merece el Arrik Stata, que también me encantó esa batalla. Pero para mí el Be High Cash es que ha sido una batalla, pero de un show épica. Entonces, lo más que me gusta de Pablo es que es muy bueno porque hizo un buen análisis y habla de la batalla. Pero a lo último, tira esto. Sí, pocas veces he visto. Y solo quería preguntarte si escuchaste su nota de presentación de Be High, que por ahí te dedico a algunas líneas, creo. Sí, sí, lo escuché. De hecho, estuve hablando con él y me estuve riendo. Al final, bueno, o sea, está clarísimo en las competiciones de freestyle. Mientras algo se diga en el micro, o sea, todos los chicos lo saben. Obvio, obvio. Es el momento, es freestyle y está todo permitido, ¿vale? O sea, yo no me llevo nada mal. Es cierto que ellos se habían puesto para comer pasta en una zona que hay una gran gastronomía. Es cierto que el público estaba cansado y recogió quizás un poco esa energía del momento y lo trasladó así. Y evidentemente, como te digo, pues está rapeando. Creo que hizo un gran espectáculo y evidentemente sería diferente si en una conversación me dice, oye, tío, es tal. Porque primero, yo es que ni sabía, es que no me da la vida, ¿sabes? O sea, para saber si en FMS Perú ese día va a haber asientos o no, ¿sabes? O sea, no, 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 es que no, estoy tratando de conseguir los fondos para tener un equipo de producción A para el siguiente nivel, ¿no? Y dejo un poco a hacer a los equipos locales y muchas veces no estoy al detalle, ¿vale? O sea, yo, es lo que hablaba con él, le digo, tío, yo no sabía. Y bueno, es más, en España por la pandemia hemos tenido ese formato sentado y nos ha gustado y el público está muy bien. Pero sí que es cierto que lo hemos hecho alguna encuesta en nuestras redes sociales y la gente sigue prefiriendo estar de pie. Y eso nos lo ha dicho, por ejemplo, en el último en Valencia, lo primero que se ha agotado es pista de pie, ¿vale? Y Argentina el otro día la gente se partió, ¿sabes? O sea, estaban ahí. Entonces, pues bueno, esto, como os digo, a mí me gustaría el tener siempre esta conversación fluida con vosotros para tomar decisiones. Si el público, que es el que manda y que son nuestros jefes, quiere eventos estando sentados, que como os digo, para mí, en un principio, también hace años, decías, uh, batallas y estar sentado no pega, pero... No pega nada, sí, sí, totalmente. Pero la propia idiosincrasia que nos ha hecho vivir, de verdad que funciona muy bien, porque al final es un evento largo, también hace que estés más descansado, hace que la gente esté con más, con más energía, ¿vale? Y lo aguantas mejor, ¿no? So, básicamente esas fueron las palabras de Asier y la respuesta hacia si escuchó el minuto o no escuchó el minuto de V-I-K. Yo creo que la trató de manera muy profesional. En mi opinión, este, yo creo que, wow, ser organizador y tener eventos en diferentes países, yo ni me lo creo imaginar. Ahora mismo yo me encuentro organizando algo en Puerto Rico y es solamente una regional y no hay tanto público y se me hace todo tan difícil. Así que hay que dársela a Asier que está haciendo un gran trabajo y que es bueno que esté escuchando al público y haciendo este tipo de contenido, como pueden ver, que le da voz al público y toman cartas en el asunto. Así que, nada, el motivo principal por la que hice esto es por la que creo que este contenido está demasiado de bueno y no tiene tanta repercusión. Así que, nada, es fomentar este podcast y que traerles estas noticias porque vi que podía ser de interés de mucha gente. Y nada, mi gente, espero que les haya gustado. Así que, nada, para más contenido como este, recuerden darle a like, suscribirse al canal, comentar y recuerden que esta fue mi opinión y que tú tienes una. Así que, pues, puedes dejarla en el comentario, me encontraré a leerlo. Y nada, les invito a que vayan allá al canal de UR Network y el Día del Espectador con Asier, capítulo 9, ya es la novena vez y yo no sabía de eso. Así que, nada, espero que te hayan enterado por ahí. Y nada, se me cuida, mi gente, estamos activos. Les hablo Yadiel directamente desde Puerto Rico. Miren esa bandera hermosa que está por ahí. Activos, mi gente. Sky High, Chessy and Spice, baby dime why, dame, dámelo. Sky High, Chessy and Spice, baby dime why, dame, dámelo.